Buenos días desde Las Viñas Estamos aquí en la parcela de bosque Volviendo a pasar la fanga de doble mango En la parcela que será de patatas Y después de la lluvia de ayer, que cayeron 30 litros, ya veis que es mucho más fácil pasarla Entra bien, sin problemas, era un suelo bastante compactado Ya visteis que lo que hicimos fue taparlo durante varios meses Echamos estiércol, compost Y ahora ya empezamos a hacer este trabajo superficial Sin voltear el suelo, fijaros que clavamos Movemos para que entre el aire, el agua, para que esté la tierra, es compactada Pero no volteamos en ningún caso el suelo Perdón, que se ha cortado porque me ha saltado una alarma Pues eso, en la parte de arriba viven los microorganismos que necesitan oxígeno En la de abajo los anaeróbicos, los que no necesitan Así que no les vamos a invertir el hábitat Sino que simplemente vamos a dejar que cada uno trabaje Intentando no potenciar la suela de labor Que es aquella que se crea cuando utilizamos maquinaria Como un tractor Cuando usamos un motocultor año tras año Que allí donde llegan las aspas se compacta Y aunque veamos la parte de arriba bien suelta La de abajo está dura como una piedra Y luego cuando llueve el agua se va por allí Así que no, aquí nos dedicamos a hacer esto Ya veis que la materia orgánica se pone en la parte superior Irá bajando con el tiempo Pero es fácil, veis Los terrones de arcilla, los limos Que va a ir bajando con el tiempo Así es que esta parcela cada año será más productiva Mediante el labrado biológico de las raíces De las plantas que vamos a ir poniendo Los abonos verdes Esto cada vez será más productivo Con menos energía Eso sí, el primer año Tengo que hacer este trabajito Dos o tres veces Dependiendo del cultivo Pues os dejamos que nos queda mucho trabajo Aquí seguimos Al cabo de unas dos horitas Seguimos haciendo faena Así bajamos los turrones y los polvorones Y ya Ya la siguiente vez será mucha más agradecida El pase de esta fanga Así que nada Seguimos Y no sé si servirá para nada Pero por lo menos nosotros vamos viendo El estado de las parcelas Y ya la siguiente vez ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!